Nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este hombre que le quiso dar una oportunidad a su amigo, una oportunidad laboral. Entonces le entregó un vehículo para que repartiera ciertos productos. Lo cierto es que este llevó a un desarmadero y lo vendió por partes. El mismo había sido contratado como chofer por un amigo, pero este decide utilizar el vehículo y posteriormente darse la fuga y finalmente venderlo en partes. Una persona había denunciado sobre el hurto, el robo de su vehículo en este caso, de parte de una persona que a principio estaba trabajando con el denunciante como conductor. Y en un momento de trabajo prácticamente en donde ellos, el denunciante al menos, indica para quedarse estacionado frente a una farmacia para la compra de ciertos productos de una farmacia, el conductor contratado por el denunciante se había apoderado del vehículo y había desaparecido del lugar. Hemos logrado identificar y detener a esta persona. Después el mismo ha indicado dónde más o menos había llevado el vehículo, que lo había robado en esas circunstancias. Y cuando estábamos montando la vigilancia para el allanamiento del domicilio en la zona de Ipané, hemos observado que dos personas aparentemente dedicadas a la compra de chatarras estaban sacando del lugar ya totalmente cortado el automóvil. Se procedió a la detención de estas personas bajo dirección fiscal e igualmente se realizó el allanamiento del domicilio y la detención del encargado de la propiedad. El hombre no quiso dar declaraciones a la prensa, pero las personas que han sido involucradas en este delito de robo de vehículo y reducción, finalmente hablaron los chatarreros que se fueron a comprar lo que quedó del vehículo en cuestión y también el propietario del local de la casa, el mecánico que desarmó el rodado. ¿Qué puede decir, Juan Ángel, en tu defensa? ¿Qué pasó? Con mi abogado no. ¿Con mi abogado no? ¿Tu amigo era la víctima? Con mi abogado no voy a hablar. ¿Ustedes no sabían que ahí se vendían partes de vehículos robados? No. ¿No? ¿Ustedes se fueron como siempre para ganar dinero? Sí. ¿Qué piensan de todo esto que ahí se vendían partes robadas? ¿Eh? ¿No tienen nada que ver con eso? ¿Por cuánto le iban a vender? Por 200 mil. Por 200 mil. Iba a ser buen negocio para ustedes. Sí, sí. Porque yo, es mi profesión eso. ¿El de comprar así? Sí. ¿Chatarra? ¿Chatarrero? ¿Y meter por kilo? Sí. No hay ningún desarmadero de mis casas, solamente que yo soy un mecánico, me ofrecí como, o sea que ellos me ofrecieron un trabajo de mecánica y yo le hice el trabajo de mecánica, desarmar un vehículo. ¿Es decir que Juan Ángel Ayaca te está enviando preso a vos? Sí, exactamente. ¿Por desarmar un vehículo? Sí. Supuestamente era él del vehículo. ¿Y por qué supuestamente quería él desarmar? Porque estaba chocado el vehículo del frente y que quería ponerle a otro vehículo de ese motor. Por el momento el caso sigue siendo investigado y se tienen importantes evidencias de este delito. Blanca López le dio seguimiento a la audiencia a la denuncia formulada en torno a esta situación generada. Blanca, con vos. Bueno, Roberto, Amalia, si tenemos a punto el video del automóvil que fue robado el 14 de septiembre, que era propiedad de don Ruperto Riveros, un señor que vino de Concepción con ganas de salir adelante, se afincó aquí en la zona de Villa Elisa y bueno, decidió confiar en este señor Juan Ángel Ayaca. No sé si tenemos al aire, el vehículo ni siquiera entró en manos de un desarmador profesional, sino que lo cortaron a hachazos. Y prácticamente lo que sirve de ese vehículo fue el motor, pero el motor fue vendido. Lo más triste de toda esta historia, Roberto, Amalia, es que hoy se despierta don Ruperto con la triste noticia que Juan Ángel Ayaca salió en libertad, o sea, le dieron media alternativa a la prisión, prisión domiciliaria. Él residía en un hotel, en un hotel en la jurisdicción de la comisaría 15. Es decir, no tenía arraigo. Y los demás, los chatarreros y el mecánico, obtuvieron su libertad. Triste porque hoy en día ese vehículo no lo pegás ni con el mejor pegamento del mundo. Y él queda sin un vehículo y además hoy tienen miedo porque todo lo que pasaron, don Ruperto. Don Ruperto, ¿por la denuncia a la comisaría? ¿Ya � expertise goto en la comisaría? ¿Quéiezan con el vehículo y también monta el guardia? ¿ ¿Eres hendú? ¿Eres hendú? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Eres hendú? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? ¿Y se te oye desarmar el fruto de tu sacrificio? Es importante que la justicia es la justicia. Oye, castiga en mí. O si no, oye, pesan de más y corta. Va, es vio, va, es salpí la gente, o monta pata con la gente. Va, es vio donde te dejó de monta, de ya rajicuay, el otro día o por ahí pa' allí. Va, esa es la fiscal que era, esa es la autoridad. Va, es vio la Sandra, hay por Sandra Quiñones, o sea la fiscal general allá. Va, y vio la y gente fuera, la ando yo, pues, y gente fuera. Pesan oye, vente, pa' y me hace el mismo aniego, se cuenta, a ver, co'a señor o por ahí más, si es que ojo, oye. Bueno, si hay algo que lastima realmente ver a un hombre trabajador y don Ruperto es una persona conocida acá en Villa Elisa. Un hombre que ha venido a buscar un horizonte en la zona de Villa Elisa, de tan lejos. Pero para ir cerrando, ni bien nosotros llegábamos aquí, recibieron una noticia. Una noticia que no vas a creer. La publicación de qué hora más o menos es, la publicación de qué hora, hace siete u ocho minutos. Ah, sí, casi, casi. Siete u ocho minutos. Y dice la publicación en Facebook que está hecha por Gregor Bernal Maíz. Alguien le reconoce, robó mi ST hoy a la mañana. Por favor, ayuda a la gente para recuperar y da un número de teléfono. ¿La cara de quién aparece? Roberto Amalia. ¿La cara de quién aparece? De Ayaca. De Ayaca. El hombre que le robó su funcargo a don Ruperto, que ayer recuperó su libertad. Y acá dan las características del vehículo. Y en esta publicación del Facebook que hace Gregor Bernal Maíz, Ruiz, lo reconoce a Ayaca como la persona que robó su rodado. Y él tendría que estar guardando prisión domiciliaria. Claro, claro. Con esto me despido y ojalá que... ¿En un hotel? ¿Hotel Peorina, de verdad? Hotel Real Peorina. ¿Ah, de verdad? ¿Ojalá en ese vehículo? ¿Oh,jalá en ese vehículo? Bueno, gracias don Ruperto. Lo único que pedimos es que la justicia haga su trabajo y de ser cierto que este Ayaka ha sido el autor del robo, este nuevo robo de ICT hace aproximadamente 7 minutos de esta publicación en las redes sociales. Bueno, la justicia tiene que hacer algo porque lo que le pasó a don Ruperto, lo que le pasó a don Ruperto es terrible. Es imposible, nosotros vimos con Anderson el rodado en el lugar donde está como depositario judicial, es imposible de usar, imposible de unir, imposible de que se pueda dar a este señor que hoy queda sin trabajo por culpa de un criminal.